En Noticias Locales queremos hablar hoy del tenis de mesa sonsoneño porque trasciende fronteras en tierras vallecaucanas, entrenadores y por supuesto deportistas siguen dejando huella para el municipio de Sansón. El tenis de mesa sonsoneño continúa expandiendo su accionar en el país. El pasado 23 de julio estuvimos participando en el torneo nacional Top 16 Colombia, que se realizó en la ciudad de Cali, donde tuvimos la participación de dos deportistas del club de tenis de mesa, Josué Aristizábal, donde uno de ellos queda tercero, la modalidad individual, y otro entra a los ocho mejores del torneo. Para estar en este torneo deben de estar entre los 16 mejores de Colombia. Los niños del club de tenis de mesa apenas llevan dos participaciones en juegos nacionales y ya se encuentran entre esos 16. Es un logro muy importante para el club de tenis de mesa, para mí como entrenador, para la formación de todos estos chicos, con el apoyo de todos los padres de familia, de algunas personas que se vinculan a este proceso. Uno se encuentra en el puesto ocho a nivel nacional, porque cada torneo va sumando puntos, y el otro se encuentra en el puesto doce. El niño que se encuentra en el puesto doce apenas tiene nueve años, tiene mucha proyección, posiblemente el otro año lo veremos, si Dios quiere, en la selección Colombia. Entonces es muy bueno tener la participación de esos deportistas que son muy chicos, uno de ellos teniendo diez años y el otro nueve años, y ya nos están representando a nivel nacional. El más reciente hecho es la destacada presentación que el entrenador Jorge Arango y dos de sus deportistas lograron en tierras de Vallecaucanas. Estuve en segundo nacional Cali, top 16 de Colombia 2019, para ir a ese torneo tenía que quedar entre los 16 mejores de Colombia, Conocí mucho, quedé en los ocho mejores, y conocí muchos amigos. El primer partido me tocó contra el Valle del Cauca, y le gané 3-0 en C. El segundo me quedó contra Cundinamarca, y también gané 3-0. Y el tercero perdí 3-0. Es que el puesto tercero, los partidos los ganaba 3-1, 3-0, 3-2. Además de los logros obtenidos, la proyección del entrenador y los deportistas se reseña como un gran triunfo de cara a nuevas competencias y retos.